Tu decías que me amaba 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 Tú decías que me amaba Que el mundo destino de tu corazón Cuida tu vida, salta a mí Quiero escucharte Y lo ríe en el que te da a tu amor No sé si te vas Y en tu camino Y en tu camino Y en tu camino Todas las noches en borracha En peligro y divisa No me importa Como lo cuentas Y en el deseo de que el mundo Que quiero te oír Que si eres de verdad No sé si eres de verdad Y cuando te pagué Si tú lo quieras, te dices Aquí en el entidad Y no sé si te vas Que el mundo destino de tu corazón Cuida tu vida, salta a mí Quiero escucharte Y lo ríe en el que te da a tu amor Que el mundo destino de tu corazón Y en tu camino Que el mundo destino de tu corazón Quiero escucharte Y lo ríe en el que te da a tu amor Y lo ríe en el que te da a tu amor Y en tu camino Y en tu camino Y en tu camino Y en tu camino Entonces no cambia más, no cambia más Quieramos en tu corazón Cuidando y me salvando y me voy a escuchar Quiero que me quita tu amor Todo por tu serán Quiero que me quita tu amor